En el Colegio San Ignacio nos seguimos transformando y esta vez apostamos por un entorno digital más amigable para todos. Presentamos una nueva página web con un diseño moderno y adaptado a las necesidades actuales. Ahora podrás navegar el sitio de forma ágil y fácil. Entérate del acontecer institucional en nuestra sección de noticias. Ingresa al aula virtual, la plataforma SAP y el correo institucional a través de los servicios a la comunidad educativa. Accede a la revista Contacto Ignaciano y al anuario Huellas Ignacianas en formato digital. Y ahora podrás revivir los mejores momentos del colegio accediendo a nuestra galería. Accede al cronograma institucional y mantente conectado con las fechas importantes del calendario escolar. Nuestro sitio web es sencillo, seguro y cómodo. Queremos ofrecerles una mejor experiencia de navegación. Por ello, ahora puedes acceder al sitio desde todos los dispositivos móviles y encontrar una interfaz completamente adaptable a cada uno de ellos. La tecnología ya hace parte de nuestros hogares y gracias a ella hoy podemos seguir conectados. Ingresa a www.sanignacio.edu.co y acompáñanos para que nos sigamos transformando juntos.